Bueno pues aquí llevamos un mes y algo y resulta que lo que más da aceptación a la gente es que hacemos un producto de aquí de la zona entre Vigitacher y Brunou y Javia que este producto, o sea, lo que hacemos es ir al mercado y comprar lo que realmente vemos y conseguimos hacer unas tapas, sobre todo tapas de aquí del terreno, del producto y que así es diaria, ¿no? En la habitación tenemos una mesa ahí de 11 personas y estamos haciendo una asadita de pollo al curry con colpa dizada que está aquí Sergio, que es el que le está manejando lo que llama este y después lo que también hacemos es el hervido patenciano pero una versión que es nuestra, que es una cremita y tradicionalmente se hacía hervido de pobres y nosotros lo que hemos intentado hacerle es un plan ya más de producto ya es un bacalao, ya es un huevo bajo temperatura el aceite de aquí de Sierra Mariola, es un aceite de Roselandia y la gente que viene aquí en un club de golf que disfrute de la comida eso es lo que me ha dicho antes entonces lo estamos intentando porque el sitio es particular yo llevo Javia 35 años, estaba en el Maradón, en el Rolar y lo que sí que es verdad que es cierto que yo no había visto el club y era así impresionante, yo he estado viéndolo realmente no tuvimos tiempo para poder salir fuera y vamos, esta es impresionante las vistas son de maravilla o sea que yo estoy disfrutando Sergio siempre metamos los dos hoy por ejemplo hemos comprado unas caballas en la lonja de Javia y que las hemos metido hasta la noche caballera para vainar cuando hace mañana la salita de parada y naranja con caballa vainada o sea que intentamos productos y es lo más importante, productos yo pienso que para mí que si una cocina, un cociner no usa productos buenos ahí el 90 o el 90 ya casi no ha seguido y entonces eso no hay otra cosa yo pienso que cocinar sería importante es que salir de afuera y hablar con él que tiene que la gente comer o sea que la gente comer y antes de que vengan a venir y que digan ellos lo que quieren realmente ir al mercado, comprar lo que nos han dicho y hacer eso diferente que no están acostumbrados o sea, primero hablar con ellos porque eso venir aquí y decir bueno voy a cenar ahí a los clubes de golf o a comer pues bien, vale pero lo importante es que ese precio sea primero entrar con él y con el diseñado y decirle que la gente comer entonces hasta podríamos llevarse al mercado o sea que es que yo pienso que va a ser diferente porque llegarles al mercado y decir lo que quieren comer y después cuando lo vean plantado en el plato que vean que es diferente que vean que es una maryngena es a la brasa entonces va a ser diferente entonces quiero sorprenderles con eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!